¿Cómo puede ser posible que una persona que se encuentra enmarcada dentro de la responsabilidad de administrar, de guiar los destinos de una patria, tenga que beneficiarse él y un séquito de personajes con el dolor del pueblo? No puede ser posible, señorita. Y esto debe tener conocimiento el pueblo. ¿Por qué razón? Porque después de esta gran hazaña que se ha descubierto, esta valentía, al habernos robado la vida de muchos ciudadanos, tenga que salir elegido todavía como congresista. No puede ser posible. Hago un llamado al pueblo peruano, no solamente para el caso de Vizcarra, sino para los otros casos, señorita. Al momento de elegir a nuestros representantes, al Congreso en el periodo del 2021-2026, no debemos cometer el error que se ha cometido grandemente hasta estos momentos. Y luego echamos la culpa al gobierno, echamos la culpa a las autoridades. No, nosotros mismos somos los culpables de no habernos fijado. Hay tantos sinvergüenzas como candidatos para el Congreso, tantos sinvergüenzas que se han aprovechado del pueblo, de su pueblo, de matarlo a quienes deberían de defender. O sea, debería ser castigado en las urnas. Por supuesto, debería ser castigado en las urnas, señorita, porque no puede ser posible que se les dé todavía hábitos de vida política a estos sinvergüenzas.